Bueno, nosotros lo que hemos logrado es que se haga la Guardia Bajo las Estrellas sin público, sin fogones, la Guardia Bajo las Estrellas arranca a las 12 del mediodía con el ejército argentino, nos transfiere la Guardia a las 8 de la noche a Gauchos de Güemes y hasta las 7 de la mañana vamos a estar con la Guardia que ahí agarra, se la transferimos a Gendarmería Nacional que van a estar hasta las 12 del mediodía del 17. Luego el acto de las 12 de la noche, como es tradicional, donde se cantan los himnos, también sin público, himno nacional, himno a Güemes y el minuto de silencio, con lo cual, bueno, bastante atípico, al no haber fogones y todo, ¿no? Lo que le hemos pedido a todo el gauchaje es que, hemos pedido a distintos medios de comunicación que se transmitan en directo y simultáneo los himnos, cosa que cada uno de los salteños pueda salir y honrar al general desde la puerta de su casa, en la vereda de su casa, que salga y que pueda cantar los himnos y homenajearlo, ¿no? El día 17 a la mañana las actividades van a comenzar en el Panteón de las Glorias del Norte, en el interior de la Catedral Basílica, también únicamente la primera plana de los tres poderes de la provincia, Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ahí se va a rezar un responso en moria en general, se van a colocar las ofrendas florales y va a haber un toque de silencio. Las autoridades de ahí se van a desplazar para la explanada del monumento a Güemes, este año con una ubicación distinta. Nosotros siempre ponemos los palcos mirando hacia el Poniente, hacia los cerros del Poniente. Ahora las autoridades van a estar de frente en el monumento, van a llegar, van a hacer el izamiento de ambas banderas, provincial y nacional, se van a dirigir después a colocar las ofrendas florales al pie del monumento, se van a entonar las estrofas del himno nacional, el himno a Güemes, va a haber una pequeña invocación religiosa, seguramente a cargo del señor Capellán de la Quinta Brigada, y después las palabras de cierre del presidente de la agrupación Gauchos de Güemes.